dianita comentelo ahora el día viene la diana con actitud puesta desvelada así porque pues fue 31 y aquí traemos nada más y nada menos que un campeón que se llama don césar verdad lo visita desde estados unidos venimos con toda la actitud traemos un reto con diana al final les vamos a hacer saber qué pasó y se establece hoy los visitas de eeuu y estuvimos compartiendo también con grupos fl en casa de ellos que los costó un poquito verdad pero al final pero salimos salimos y aquí anda la mamá de entonces mucho gusto y por allá o un familiar y ustedes ustedes mi sobrino el sobrino usted en la barra en mi barra es su barra no pero él usted de aquí va usted sí aldea del zapote metapan él sí sí sabe agarrar ya le eché de ver yo aquí aquí en el río y ella ella así mire ella experta aquí pero ya no ríos no le cuesta así de que hay en esto hay lagartos así de que no no se vayan a asustar hay cocodrilos también así de que entonces se le hizo realidad el viejo del sombrero ese viejo así ya te buena ok vamos con todo si pase como su nombre pase niña eusebia vamos a ver no pero yo se lo puedo andar solo que alguien que me agarre la bolsa de agua por el momento voy a grabar pero si quiero agarrar cangrejos también es que la verdad yo no sé si alguien de los suscriptores o alguien que siguen a de rica la sirenita han visto a jose a veces agarrar a punche como siempre me toca grabar por ejemplo mire ahorita pero si agarro bueno hoy yo les voy a decir al final si vi que agarró puntos o no porque sé que muchos quizás no lo han visto bueno entonces esa no me tiene feo no pero si hay vídeos sí de hecho antiguamente que trabajamos en el otro canal hicieron una competencia de 5 dólares a quien agarrar primero y yo yo le gané los 5 dólares híjole pero ya no ya empezó diana sabandecita niña feo ya ponde usted a cecilia si? ¿cómo se llama? es el nombre de la planta es el nombre de la planta mangle mangle por eso dice mangrar por eso es el nombre de 100 es el nombre de mangle no? y no hay no es cangrejo solo que fuéramos mas adentro ¿cómo sabe usted cuando sabe cuando se sabe cuando se sabe cuando se sabe rastro? bueno y para ir allá donde tiene cecilia Bueno entonces Don Cesar ya se rajó Ahorita se va despidiendo Ya vamos uno a uno con Diana Jaiba, jaiba Jaiba, jaiba Vaya entonces Miren, no soy yo Es él, él va corriendo Mira adelante va de todo No soy yo Así de que vamos a Trasladarlos porque aquí está bien difícil Comentábamos con él Que bueno, él y mi persona Tenemos un poquito De experiencia de pesca en el río Pero aquí La mayoría de nosotros somos bien novatos Hasta andar los puestos Aquí va Así de que los vamos a trasladar Y vayan viendo el video Hasta usted lo va a ver después Va a estar bueno Vaya Bueno por aquí andamos Ya en acción Como pueden decir Por aquí está el mero Don Cesar Y Diana Que andan Dándose de competencia A ver cuántos cangrejos agarra Déjenme decirles que en Cuevas hay un montón Y cangrejos también hay Sí También hay punches Aquí está uno Aquí viene Uy Aquí está uno Que conste que la Diana me venía ganando Este es el empate Llevan 3 a 3 3 a 3 el marcador Pero su mamá calladita ya lleva 3 Ya lleva 3 también Y ya no está en la competencia Ahí está Ahí está Ahí está ve Aquí está Diana el empate Diana El siguiente A ver quién lo saca Allá donde está la señora ¿Y el saco? Aquí lo tiene Véngase para acá Es que aquí están otros dos Ya los tocó No pero ya los vi Ahí están mire Ahí está uno Allá vamos Bueno Lo que pasa es que no Este se me va No Y aquí está A ver Antabuzo Antabuzo Ya Anta Diana Pero Diana se anda andando por pencilla Porque están bien hondos Ella anda también al suegro Bueno Vamos a ir a ver por aquí Lo que fue El chelito y yo Pues hemos sacado más Lo que pasa es que No les queremos decir Eso es la realidad Hemos sacado más rayones En los brazos Pues no Los cangrejos Así que Ahorita la competencia De los cangrejos va El marcador va a empate Y si vengo mi mamá Que no estaba en competencia Si Entró a la competencia Va a empate El marcador De tres personas Ganando cangrejos Van tres a tres Y aquí anda la patrona Y ya va a sacar el otro Ya le estoy dando fe En la cueva Pero me convence Que guerrero Es que usted no sabe De donde viene esta macolla De viejita Bien pero Ya Ya le noté De donde no se rajaban Para moler este Maíz en la piedra Verónica Si cabal De ahí bien De ahí son Jalar agua en caballo Pero ya no me alcanza El brazo Y ahí va para adentro La cueva Mira es donde lo meto Ya no me alcanza Ay 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 Pero hasta los ojos Están metiendo Como perro Sacando el taco Así La pegué La arregué ¿Se le fue? No Le arranqué la tenaza Y la vi Jalando No puede ser Diana Yo creo que la arregué Porque le van a ir jalando La tenaza Y se la arranqué Ok Diana Yo creo que usted Llega porque está La punta donde está ahí Está bien delgadita Venga Intente Porque yo ya le arranqué La tenaza Ya tocó uno ya No el hoyo No crea Está calladita también Igual que es un mamá Lástima Es que ahí le estoy arreguendo Calladita está la mamá También ahí Va ganando ahorita A ver Diana No sacó Mire Mire si le digo Si ya está callada Si eso Eso que Que ande calladita No creas Cuánto lleva ahí Diana Diga la verdad Uno Dos Tres Cuatro Cinco Casi andamos No pero Ya llevaba tres Y cinco Ya lleva ocho Ocho agarrado Yo le dije Anda muy callada A ver Diana No le voy a echarlo A ver si te viene a este Diana No 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 Ya Ya Ok No lo sacó No La tenaza traigo Mire Para donde estás Así para allá Así Así para acá Pero hasta la oreja Metió a los Es que si Se ha divertido Usted No Yo decía La Diana Anda muy calladita Decía yo Está como debajo De una raíz Ya le tocó Esta Como así Para allá Está Pero ahí Abajo Está bien reducida Es que está hondo Está hondo Porque mire Enterrado Estaba Verdad que se le toca Miren A la madre Ahí va Por ahí Ya van a enlodar El lente Otra vuelta Ya no No le llego Al final A la cueva No Ahí está uno Entonces Don César ¿Qué puede opinar Usted de esta experiencia? Ya lo mordieron Lo mordió uno Ya sacó Me mordió una jaiva Y me mordió un punche Y se ha enlodado Hasta decir Ya no Bueno La verdad Es que esto es divertido Esto es divertido Esto no importa Cuántas veces sea Se repite Yo creo que Cuando vuelva Para acá Para El Salvador Vuelve a venir ¿Ah? ¿Va a decir? Ah sí Esto no me lo pierdo Otra vez Y la próxima vez Me quedo por acá Sí Se queda Y vamos a ir temprano A Don Joaquín Pero lo vamos a llevar A otro lado A otro lado Aquí mucho jejen No lo sacó Es que hay una raíz grande Ahí va Diana Y esa raíz No le dejo uno que pase Mi respeto Debo de admitir Que Diana es buena Pagar a punches Yo pensé Que le iba a ganar Pero se fue calladita Por allá No hizo bulla Para nada Salió con nueve A mí me pareció Sospechoso El silencio Y cuando venía Venía con un puño La madre Que trae ahí Haga bulla Venía con un puño De punches La verdad Que hizo Y anotó Sin hacer bulla Nueve Nueve Y usted La marcación Cuatro parece Cuatro 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 Y Cuatro Y mi mamá Cinco Ella agarró cinco ¿Cinco era? Ah sí Cinco Yo agarré cinco Pero hubo uno Que no contó Así que como dijimos Al principio Diana Mi respeto Viva Diana Viva Diana Salve Diana Salve Diana Y ahí la jefa Cinco también Sí Sí la verdad Que fue buenísimo Buena experiencia Si a usted se le antoja No se quede con las ganas Venga Ella acepta retos Y yo me voy Yo me voy vencido Pero gustoso De haber Comité con ella El lodo le entró En el oído No En el oído Si allá se le ve No perece Pero al principio Cuando metí la mano Me saltó en la cara Y en los ojos Y pero Ahora ya Creo que me acostumbré Con los ojos Así de que Los vamos a ir Saliendo de aquí Ya para Buscar hacia la casa Y pegarles un bañito Porque andamos Medio sucio Medio Miren el sombrerito blanco Acánsame la ropa Hijo Que a mí me cuesta